¡Uuuuh! ¡Fuck! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Aaaaaaah! ¡Hijo de puta! Ah, eso soy yo, ¿no? El hombre invisible. Ok. Pa' acá, pa' acá, coger la electricidad, mirar dentro, mover cosas dentro, echarte una siesta. Ah, vale, que la lista está aquí pegada, yo me he quedado en un menú. Vale, ¡uh! ¡Qué sensible está esto! ¡Vale! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy ZelenDash. Y estamos en Hello... ¡Madre mía! Esta casa es infinitamente más grande. Y estamos en Hello Neighbor, una nueva versión. Esto está bastante cambiadete. Vamos a ver... Qué puñetas vamos a tener que hacer. ¡WTF! ¿Dónde puñetas? Está esto, a ver, ¿por qué lo tiene todo? ¡WTF! ¡WTF! ¿Por qué tiene un tren arriba? ¿What? Vale, y ahora, una siesta. Vale, y como puñetas me he hecho la siesta. Ahora. ¡Quinta silla, coño! Estúpido, así ya. No ha faltado nada de tiempo para buggear esta mierda, loco. Ah, ahora está... Vale, esto es como el tutorial inicial, ¿vale? Han puesto más... Vale, y hay para invisible igualmente. Y ahora no hay nada en plan... Qué cojones ha sido eso. Me da mucho miedo eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero loco! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Hijoputa! ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Vámonos! ¡Joder! Acabo de empezar esto y ya sé a mí. ¡Wa! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Tiene como una ciudad ahí puesta o qué? Hostia, es de noche. ¿Me está viendo alguna mierda o algo o qué, tío? ¿Alguna cámara o algo? No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Vale, hay una cámara ahí. Vale, hay una cámara ahí. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¿Qué cojones? No me lo esperaba. ¿Qué cojones? ¡No! ¡Qué cojones! ¡No me lo esperaba! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! mierda, loco. Me cago en la leche. Voy a romper la puta ventana. ¿Esto está abierto? Vale. ¿Qué cojones? ¿No puedo atrancar las puertas o algo? Esto me da que no es bueno. ¡Cojones! ¿Qué coño es esto, tío? Tiene un muerto aquí. ¿Y cómo saco esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Putas cámaras! ¡No sé cómo va esta mierda, pero quiero subir arriba donde el tiburón otra vez! Debes de ser así de alto para esconderte. ¿Qué cojones? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Ah, vale! Te puedes esconder en sitios. ¿Y qué coño es esto? ¿Una pesadilla o qué? Ahora tenemos las ventanas tapiadas. ¿Cómo coño se hace esto? Estoy flipando. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Puto tiburón! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estaba dentro, tío! ¡Joder! ¡Qué chubo! ¡No he hecho nada! ¡Era mentira todo! ¡Era toda mentira! ¡Te lo juro! ¡Era mentira todo! ¡Vale! ¡A ver! ¡Qué cojones te pica, amigo mío! ¡A ver! ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo por las buenas y por las malas. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Ven aquí! ¡En mi casa no puedes hacerme daño! ¡Así que voy a la tuya! ¡Adiós! 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 ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡He visto la sombra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Esto es súper tenso! ¡Joder, tío! ¡El puto tiburón loco! ¡Pero la cámara no me está viendo! ¡Coño! ¡A ver, man! ¡Dios! ¡La música esta qué, tío! ¡A ver! ¡Que te follen! ¡Me voy a dormir la siesta! ¡Para que me dejes en par! ¡Qué hardcore la música, tío! ¡Da mucho miedo, vale! ¡Da muchísimo miedo la música! ¡Es muy bestia! ¡Quiero entrar ahí a hacer cosas! ¡Come at me, bro! ¡Come at me, bro! ¡Te voy a tirar esto en la puta casa! ¡Come at me, bro! ¡No! ¡No te mire! ¡Era broma! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vale! 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 ¿Y ahora qué? ¡Fuck! ¡Yo paso de esta mierda, tío! ¡Me pone muy tenso! Chicos y chicas, el like que os ha gustado recuerden abajo en la descripción tenéis mi Twitter, Facebook, redes sociales varias canal soy Dunkario, juegos, cabisetas y un montón de todo ¡Este juego me pone muy tenso, tío! Tengo que mirármelo bien porque no sé jugar en este nuevo mapa, ¿vale? ¡Woo! Compartid el vídeo más de un favor gigante y recordad suscribiros al canal para partiros el ojal Soy Delendals y hasta la próxima ¡Oh, Dios mío! ¡Vuidame, tío! ¡Vuidame! ¡Y suena como le quitan el dinero, tío! ¡El dinero suena como se lo quitan, tío! ¡No puedo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!